Como pueden ver, tengo todos los materiales en mi mesa para realizar un molde contenedor como este. ¿Y qué vamos a necesitar? Cartulinas de colores, un cartón, tres rectángulos iguales, pegamento, tijera, regla y lápiz. Tenemos nuestros tres rectángulos y lo que vamos a hacer es doblarlos a la mitad para poder marcarlos. El primero de ellos vamos a tomar una regla y un lápiz y vamos a marcar desde el centro hacia la punta de nuestro rectángulo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Lo vamos a duplicar de manera que este rectángulo vamos a dibujarlo también con un triángulo. Y el último vamos a cortarlo por el medio del pliegue que ya habíamos marcado. Ahora vamos a colocar las figuras sobre el cartón colocándole pegamento previamente. El triángulo. El rectángulo. Corroboren que los extremos coincidan. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Una vez que ya lo tenemos vamos a marcar lo que son las solapas. Tomamos una regla, un lápiz, marcamos una solapa del lado del triángulo. Otra en la parte superior del rectángulo. En la parte superior del triángulo vamos a marcar la tapa. Nos vamos a ayudar con la medida que tiene nuestro rectángulo. Lo vamos a cerrar y vamos a agregarle una solapa. Y finalmente en el último rectángulo volvemos a hacer lo mismo. Cerramos y vamos a proceder a cortarlo. Ahora sí, ya tenemos nuestro molde listo para realizar los contenedores que queramos. Colocamos nuestro molde sobre una cartulina de color. Nos va a quedar de esta manera. Y luego nos vamos a ayudar para marcarlo una regla y la parte trasera de un pincel. Marcamos las solapas, el último rectángulo. Y nuestra tapa y su solapa. Una vez que marcamos nuestra cartulina vamos a poder realizar correctamente los pliegues. Para cerrar nuestro contenedor nos vamos a ayudar con pegamento colocándolo en una de las solapas. Lo cerramos. Lo cerramos. Y nos va a quedar de esta manera. Ya tenemos finalizados los contenedores con los colores del arco iris. No se olviden que si quieren pueden agregarle una cinta para poder unirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!